Si mi jefecito te deja entrar estás adentro, si no, pa' afuera Soy Pancho, opinele ¿Cómo que quién soy? Soy Sage Penny, ahorita, toma No me voy a tener vlog, ay La skin de reno, la nueva Iconic, la nueva Iconic Galaxy La nueva Iconic Galaxy Chicos, ha venido la nueva Copa Galaxy, chicos Y con venido la nueva skin de la Galaxy, chicos Así que fusioné la nueva skin Galaxy con la antigua Iconic Galaxy Y en esta versión, chicos Así que nada, chavales, porque es un clan Galaxy que ya se va a pasar por mi gente Ahí les dejo más spoilers, sus gran like Suscribirse, activar la campanita Así que nada, chavales Sin nada más que decir que te voy a estar regalando esta cuentita El correo de la contraseña Va a estar en pantalla El único que le va a hacer es el código de seguridad El cual voy a darles yo a las 10 primeras personas Que no han capturado, que no han dado like al video No han activado la campanita Y no han activado mi código de creador, tu backpack Así que nada, chavales Sin nada más que decir, dentro vi Uy, chico, chico, ya me estoy en el chat, ya se me llora ¡Toma el chat, señor Renta! Estoy aquí, estoy aquí, what the fuck What the fuck, chicos, estoy en todo el skin galaxy ¿Tú eres la rata que quiere entrar a nuestro clan? Sí, 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 soy yo, soy yo Y el que nos contactó por TikTok Hola, chicos, mucho gusto Miren, me presento, me llamo ¿En serio esa rata cree que va a entrar a nuestro clan con esa voz? ¡Vos de puto! Como el que comiste ayer ¿Pero qué, pero cómo que qué voz, amigos? ¿Esta es mi voz? ¿Qué tienen con mi voz? Pues tienes voz de rata, amigo Pero, pero, ¿cómo que voz de rata, mi hijo? ¿Por qué se vuelve a mi voz? Mira, vamos a dejarlo así, si mi jefecito te deja entrar estás adentro, si no, pa' afuera Ok, ok, ¿qué es nuestro jefecito? Yo soy el jefe, ¿quién mierda eres tú, niño, rata? Pues, soy fe, este, soy Pancho, ¿cómo y tú quién eres? ¿Cómo que quién soy? ¿Acaso no reconoce mi voz? Uy, no te conoce, jefe, yo que tú lo voy expulsando Sí, 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 ya lo voy a expulsar No, 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 no me cortes, por favor ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿No reconoce mi voz? Expulsado, expulsado Jefe, jefe, dale una oportunidad, dale una oportunidad Jefecito, dale una pista Haz tu saludo, a ver si te reconoces A ver, a ver, ¿cuál es tu saludo? A ver si te reconozco, amigo Yo no soy tu amigo rata, pero escucha Muy buenas, pequeños rons Eh, no me suena, ¿sabes? Espúlsalo, 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 espúlsalo Espúlsalo, espúlsalo Pero amigo, ¿por qué me maña, por favor? No lo conozco Porque seguramente fans de nuestro jefecito entran a este clan Sí, no niños ratas como tú ¿Quién es este youtuber o qué? ¿Qué es? Saske Pai es mi jefecito Es Saske Pai Soy Saske Pai, niño rata, toma ¿Saske Pai? ¿Qué es Saske Pai, niño rata? ¿En qué es Saske Pai? Sí, soy Saske Pai, niño rata ¿Quién no reconoce su voz? Es idéntica Nosotros lo conocemos desde hace años Sí, soy Saske Pai, cállate, mierda ¿Quién escucha su voz? Uy, Saske Pai, por favor, ¿puedo estar en tu grupo? Por favor, brother No, 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 no Es que no tiene la skin Galaxy Pero Saske Pai, yo no sé, pero sos suscriptor ¿Por qué me traigas tan mal? Es una persona ocupada y no tiene tiempo para caramelitos como tú Pero, pero, chico, por favor, yo quiero estar en su grupo Saske Pai, por favor, déjame estar en tu grupo, por favor En tu sueño No, no, niño rata Y no voy a aceptar ese abrazo Toma de nuevo Pero, 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 por favor, amiguito No, 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 no me expulse, por favor Que sí Adiós, niño rata Saske Pai, por favor, quédate estar en tu grupo No, niño rata, no voy a estar con ratas bots Voy a ayudarte en un video ¿En qué nos vas a servir, rata? ¿En qué nos vas a ayudar? Que mi computadora es gamer, ¿sabes? Les puedo grabar el video que quieren grabar si quieren No Jefecito, jefecito, este bot sí nos sirve Les puedo ayudar con la calidad del video ¿Qué sé si de verdad puedo ayudarnos a grabar el video que tanto quieren? Sí, sí Ya, está bien Vamos a grabar Pero no creas que te vas a dejar enterrar el clan solo por esto Bueno, bueno, entonces, ¿cómo me pongo para grabar o qué pedo? Ponte aquí, ponte aquí, aquí, aquí Ok, ok, chico, ok Pero, si no creas Hazlo bien, hazlo bien o si no te expulsamos, eh, eh, eh Ok, ok, amiguitos, ok, ok A ver, ya, comenzé a grabar Ya, pendejos, háganme el emote Chicos, si quieren ganarse la nueva skin, la galaxy, la de la nueva copa Ya saben qué hacer, suscribirse, seguirnos y de todo ¡Suscríbete! 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 ¡Perdón, amigos, se me fue! ¡Cállate la grabación! ¡La cabez, se lo estamos haciendo muy bien, niño rata! Tú sabes que yo soy bien serio, así que cállate el perro pincho seco ¡Ya, amigos, ya, perdón, amigo, perdóname No te preocupes que voy a grabar otra vez No te preocupes, puedo grabar todo el día, si quieren ¡Ay, yo no, pendejo! Tengo que hackear skins y hacer skins, niño rata Ok, ok, perdóname, Sasquipay, perdóname, ya le grabemos otra vez A la una, a las dos ¡Cállate, pendejo, Sasquipay, va a decir cuándo se graba! ¡Dos, uno, acción! Chicos, háganme el mote Chicos, si ustedes van a jugar la Copa Galas y sacaron cero puntos o no, clasificaron, no importa Yo se las voy a estar regalando a todos los que se suscriban y le den like a este video Sí, suscríbanse a Sasquipay ¡Ay, qué, 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 chicos, yo también puedo participar, yo también quiero esas skins también, por favor! ¡Tú estás grabando el video, pendejo! ¡Tú estás grabando el video! ¿Por qué te mueves? ¿Por qué hago las pendejas? ¡Ay, perdón, perdón, amigos, es que me emocioné, yo también quiero esas skins, ¿qué tanto dicen? ¡Ah, pues participa de suerte en el sorteo! Ok, ok, pero si puedo participar en el sorteo, ¿no? Pero después de grabar ¡Después de grabar, idiota! Ok, 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 me callo, me callo Chicos, háganme el mote Y ya saben, chicos, si ustedes sacaron cero puntos en la copa, no importa, yo se les voy a estar regalando a los que le den like y se suscriban en este video ¡Torvio, si es real! Suscríbanse a Sasquipay, Y, 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 T Sí, suscríbanse a mi canal ¿Pero cómo que de Gaté? Este, Sasquipay no se llama Sasquipay, se llama Sasquipay solo en el canal ¡Cállate, te estás grabando! ¡Ay, ay, perdón! ¡Y si no te quedó claro, me cambié el nombre, pendeja! ¿Ves cómo no eres un fan verdadero? A ver, a ver, deja chico el canal, a ver, quiero ver No, 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 calla, ya te empiezo a grabar Ok, ok, perdón, amigo Esa es la última, pendejo, si no graba bien, te expulsamos Ok, ok, pero si me van a poder regalar esa nueva skin Galaxy de la mujer esa Pero termina de grabar Termina de grabar y participa en el sorteo, por Dios Ok, 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 y también me puede dar la Iconic Galaxy, ¿verdad? Oh, que solo estamos participando por Galaxy, no por la Iconic Galaxy Esa ya pasó de moda, wey Ok, ok, entonces ya no, yo quiero esa nueva skin Galaxy A ver, voy a grabar a la una, a las dos y a las tres Ya chicos, sacan el emote Ya saben chicos, si sacaron cero puntos en la Copa Galaxy de clasificación o no clasificaron No importa, les voy a estar regalando la esquina a los que le den like y se suscriban a este video Oigan, 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 también le pueden regalar a mi primito, por favor Ya está, esforzado Ya está, vamos a sacarlo del clan No, 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 amigo, por favor, por favor, es solo una pregunta No, expulsado, 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 expulsado No, no, amigo, por favor Ya, vete a la verga, niño rata No, no, amigo, por favor No mames, wey, qué pedo, ¿cuánto es un pinche niño rata, wey? ¿Cómo que sabes? Qué pay, wey Es que llega aquí, ah, vale, de la nueva Copa Hijo de puta A ver, a ver, a ver si me dejan a ver otra vez Perdón, jefecito, perdón Ok, ok, pero una más y te saco el clan y te quito esa skin, eh Ok, jefecito Ya, caen hace rato, vamos a comenzar otra vez Y chicos, si sacan 0 puntos o no clasificaron en la Copa Ya saben, yo les voy a estar regalando la skin en la Copa Galaxi 2.0 Se los voy a estar regalando los siguientes pasos Oye, 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 oye Migo, ratas, ¿quién invita a tus ratas? Otra vez que me hicieron llevado ¿Por qué invitas a tus ratas? ¿Por qué invitas a tus ratas? Oye, oye, esas que mal, ¿por qué no sacas esa skin nueva con alcone? Sería la nueva alcone Galaxi, ¿qué te parece? Quiero lo que fumo este tipo, o sea, es la peor skin que podría haber hecho, güey Qué pego, mi amor No, 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 no A ver, pinche pendejo Oye, oye, esas que por lo que invito a hacer esa skin No, pendejo, ya he expulsado otra vez No, cállate, ratas La Iconic Galaxi, ¿qué pasó de moda? A las ratas ya no les gusta eso No, 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 pero adivinad, a mí no se me gustaría Que va a ser una nueva versión de la Iconic Galaxi Pues vas a seguir con el antojo, porque no te lo vas a soportar No, ya la sal está a la larga Si no quieres que te reporte con Epic Games No, no, amigo, amigo, por favor, por favor Es que mira, creo que así se vería en la skin Y lo haces todo, sesquipay A ver, ¿cómo? A ver, pero primero ponte esa skin nueva que salió, ¿no? No, no enseño nada, rata Sí, jefe, no le haga caso No, no enseño, pero por favor, yo quiero la skin también, la que tú sorteas Debo verla, a ver, que yo te enseño mi versión de Cucónic Galaxi No enseño nada, rata No eres un hacker, eres un maldito pobre A ver, vente pa' lobby Y me la mano en la cara, pendejo Le dijiste rata, sesquipay Vamos pa' lobby Pinche pendejo, te lo voy a decir de la ¿Qué? Ahora tiene la skin del torneo La skin del torneo ¿Cómo tiene la skin del torneo? Si tú eres un pobre niño, rata Sí, pero que saqué la skin, pendejo ¡Vente, rata! Solo yo, sesquipay, puedo saquear ¿Ah, sí? Y mira Y mira, también tengo esta versión nueva de la Iconic Galaxi ¿Qué te parece, pendejo? ¿Qué te parece, pendejo? ¿Qué te parece, sasquipay? ¿Qué? No, 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 no ¡La skin del torneo! ¡La nueva Iconic Galaxy! ¡La nueva Iconic Galaxy! ¡La nueva Iconic Galaxy! ¡Aaah! ¡Cállense, pendejas! ¡Cállense, sasquipay! ¿Qué pasó, amiguitos? ¿Qué pasó? ¿Les gusta? ¿Les gusta la nueva versión? ¿Les gusta la nueva versión de la Iconic Galaxy con la nueva skin del torneo? ¡No, mami, sasquipay! ¡No mami, sasquipay! ¡No, mami! ¡Chicos, ¿qué pasó? ¿Les gusta la nueva Iconic Galaxy? ¡¿Les gusta? ¡No se encanta! ¡No me encanta la nueva Iconic Galaxy! ¡Dánosla, dánosla! ¡Dánosla, dánosla! ¡Dánosla, espino! ¡Danosla, espino! ¡Danos, espino, espino! ¡ похожís, espino, espino! Vale, 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 chicos, escando. Pero, 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 sasquipay Tú puedes tener la skin caqueada, ¿no? ¿O qué no te la pones? Cállate, sasquipay ya sé que eres el verdadero dame la puta skin vale 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 pero espera espera que primero le pregunto a mi ex primo ¿cuál ex primo? esta vaya a esta a la verga wey pinche niño rata no mames wey pinche niño rata wey que pedo como quisieras skin para vos de moridero ¡Que no te olvidaron coño!